Cuando triste y lejos me hallé Sin consuelo, sin Dios me encontré Llamé a quien salva la salva Y al cuerpo le da sanidad A solas hablé con mi Cristo Le mostré toda mi necesidad Y tomando en sus manos mi carga Salvación a mi alma de Dios Hoy me siento feliz Y dichoso Porque Cristo mi alma salvó Y si pruebas y dudas me agobian Siempre clamo a mi salvador A solas hablé con mi Cristo Le mostré toda mi necesidad Y tomando en sus manos mi carga Salvación a mi alma de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!